No estoy contento Me enamoré de ti, no me querías Que tienes novio me dijiste con franqueza Pero haz de cuenta que perdía tiempo contigo Había mujeres que me brindaban su amor Y por quererte a veces he tenido Que rechazarlas cometí ese gran error La felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado E insistir conveniente no lo exijo El amor ajeno es sagrado Y desearlo es egoísmo Hay la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Hay la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Otra vez cumbia Con el negrito sabor En Zamora ¡Ay! 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 La realidad es que cuando uno ama A una mujer y si no le corresponde Es que en su vida existe otro hombre No la moleste no es culpa de la dama Por ser cantado esperar un tiempo me pides Me aprecias mucho me quieres como amigo ¡Ay! Porque tu cariño nunca finges Que si él te falla de pronto nos unimos La felicidad nace de un afecto íntimo Y hay que reconocer que la verdad no es pecado Pa' afrontar ese problema hay que ser honrado Insistir conveniente no lo exijo El amor aqueno es sagrado Y desearlo es egoísmo Hay la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Hay la rabia es ser traicionado Y yo sentiría lo mismo Y yo sentiría lo mismo Y yo sentiría lo mismo